hola buenos días a todos bueno pues en esta ocasión os pongo este vídeo para daros el avance de las revistas que se hasta el día de hoy de las revistas que vienen ahora para el 21 de octubre pero que son ya las de noviembre de 2021 vale entonces pues de las que sabíamos y de las que algunas más que algunas más que sabemos entonces pongo el avance si más adelante supiera alguna más pues os haría una extensión de este vídeo vale bueno pues como siempre daros las gracias ante todo a todos los suscriptores por darme un poquito de vuestro tiempo y para estar ahí a todos los nuevos suscriptores la bienvenida y las gracias y deciros que si pasáis por el canal y os gusta o hay que canal pues oye pues no es muy fácil que suscribiros al canal y darle a la campanita para que youtube os avise de todos estos vídeos que yo voy subiendo y si no sabéis mi nombre deciros que mi nombre es lola y este canal que es vuestro canal se llama de todo un poco pues comenzamos bueno chicos y chicas comenzamos vamos a ver ya sabéis que en los avances de los normalmente no suelo salir porque me gusta poneros las fotos de los regalitos que vienen vamos a ver sabemos mucho más pues sabemos algo más es algo más si se sabe entonces yo voy a poner porque quedan sin saber pues dos o tres revistas que si posteriormente se supieran pues sólo pondría vale o bien por comunidad o bien os haría un vídeo cortito bueno pues vamos a empezar con la revista nueva que sabemos que es la revista el que no ya sabemos portada y os pondré la portada de la revista y nos dice que llega al kiosco en portada con inés astre vale nos trae un extra de belleza y el especial works vamos a ver el extra d de belleza más también nos trae a la parte fascia que van a ser abrigos de temporada seguir para seguir los pasos de la diseñadora maría escote y van a cotizar al alza con los look al estilo british y con los bolsos de otoño que no para resistirte o sea va a ser pues esa de vestidos de lo que se lleva ahora más otoño invierno que son los abrigos y los bolsos vale la parte de belleza y luego un especial works que es por si bueno tú quieres impulsar tu carrera o dar un giro a tu situación laboral pues sería muy bueno para que tú ser tu propia jefa te da a ti es decir te ayudaría adaptarte a un mercado que está en plena revolución después de toda esta pandemia y luego pues nos da testimonio de mujeres brillantes que ocupan puestos de responsabilidad vamos a ver este en la revista el una parte de venir todo esto nos viene en paz con la revista jasper vale la jasper bazar que nos va a traer esta revista pues de regalito me refiero nos va a traer productos sensibles beauty es decir productos de belleza de sensibles no sabemos exactamente cuál o cuáles van a ir metiendo en las revistas de momento no se sabe solamente nos anuncia que van a ser productos seguramente sensibles y bueno yo pondré algunas imágenes de otros de productos que han venido en otras ocasiones para que tengáis una idea por si no sabemos qué es lo que trae si supiéramos más adelante pues yo lo pondría vale de momento esto lo que sabemos de la revista el que ya son dos revistas la el y la jasper y la jasper bazar vale pues ahí tenemos dos revistas ya en las que sabemos cómo vienen bueno y después deciros que la revista glamour también lo sabemos porque es bimensual al ser bimensual va a traer el mismo regalo que en la anterior en el mes anterior entonces la revista glamour la grande que viene un precio de 3,95 nos trae los labiales mina tres y nada o mina que es como se leen ya sabéis en muchos colores que han venido y todavía tenéis la oportunidad de cogerlos vamos a ver no sé si traerán más o serán los que vayan quedado de la vez anterior yo me imagino que pondrán podrán más cantidad vale porque de unos me parece que se ha vendido bastante y de otros me parece que quedan muchos entonces yo me imagino que pondrán más variedad bueno nos venía el precio de 3,95 y ya sabéis que estos productos mina nos vienen pues a un precio medio de 13 14 euros dependiendo puede ir desde los 11 hasta los 17 euros dependiendo del labial que sea pero vamos a una media 13 14 euros por labial tranquilamente vale y luego teníamos la glamour pequeñita que nos vienen nos venía un precio de 250 y sabéis que nos traía la máscara de pestañas que ya en otra en alguna otra revista nos había venido que es bastante buena nos venía en este packaging redondo de este rosita y dentro venía la máscara de pestañas y también nos traía productos de la marca pues sí que estos productos si lo coge sin ninguna rebaja pues salen eso me parece que eran los son los serums y salen a un precio de 6 euros aproximadamente la revista al ser 250 pues oye en la verdad que tanto la máscara de pestañas como el serum es una buena opción para aquellos que por ejemplo haya escogido la glamour grande nos había escogido la pequeña la pequeña de los dios un precio de 250 la revista lo otro lógicamente pues le ganáis en precio lo mismo que si cogéis la grande de glamour que ya muchas tenemos y hemos cogido yo no sé si cogeré alguna más pues depende de los tonos que vengan vale ya os lo contaré bueno eso con respecto a la revista glamour después teníamos también la revista mary claire que nos dice que nos saldría el 21 de noviembre no es hora de noviembre perdonarme de octubre y nos dice que nos regala el panty confort de mary claire 1907 es resistente y adaptable gracias a la demarcación superior que no oprime la figura el acabado semi mate aporta un aspecto natural muy favorecedor y está fabricada en españa con el saber hacer que mary claire asesora desde 1907 tiene 20 dinas es decir que es de las buenas cosas las otras pues no son más finitas más fáciles de que se rompan y bueno pues nos dice que no lo tenemos a la venta el 21 de octubre cuál es el precio de este panty pues francamente no tenemos precio porque además aquí a mí no me pone que es un patín un panty confort un panty de descanso en otros sitios si lo pone pero vamos en lo que es el adelanto que viene mary claire no vale no nos pone más que es un patín con un panty confort simplemente entonces bueno después eso sería en la revista mary claire vale entonces después nos pasamos a la cosmopolitan la cosmopolitan ya sabemos que nos dijo que nos traía la de mi reboteca la mascarilla purificante de mi reboteca vamos a ver no sabemos si viene en tamaño original lo viaje porque no lo pone en la revista lo único que nos pone también es que es una mascarilla purificante para el acné y entonces no nos viene la cantidad de mililitros y bueno nos dice eso sí sabemos que esta mascarilla es una facial purificante que está formulada con arcillas blancas y verdes con bioazufre sauce y extracto de árbol de té que limpia y purifica la piel grasa y con tendencia acnéica reduciendo la producción de sebo y los poros dilatados el envase original tendría un precio que estaría entre 13 y 15 euros aunque en otros sitios yo le he visto a 17 vale y nos dice que contiene 161 no que contiene 60 mililitros pero si nos viniera en tamaño viaje por ejemplo que la pequeñita pues ya pues se nos reduciría vale pero no sabemos ya te lo digo no sabemos exactamente si va a ser la grande o la pequeña ya he decidido sí que no vale ni para pieles secas más ni para pieles secas o normales puesto que son para para pieles con seborreicas vale bueno pues ese sería la cosmopolitan para el mes que viene y bueno para el 21 para el mes que viene para este mes ya tenemos también la revista woman que también la sabemos el regalo que son las máscaras de pestaña benefit vale entonces son dos máscaras de pestañas a elegir o la roller las o la bad gal las roller las es para para realizar es decir que daría mayor rizo a tus pestañas y la bagdad lo que nos aporta sobre todo es es volumen vale entonces la bagdad aumenta nuestras pestañas lleva vitamina c y las refuerza les pone más fuerte citas y es una máscara de pestañas que es pues resistente al agua esta es la que es toda negra en el centro viene unas bien en paz dale en rojo y así en blanco y tal y la roller las que es la que nos aporta nos riza las pestañas pues ésta viene en negro y no sé si la es rosa dora o dora en la parte de arriba de lo que del bupillón entonces pues la forma de distinguirlas sería si vienen si no vienen en caja pues las podremos distinguir fácilmente y podríamos elegir la máscara de pestañas que es lo que pasa que como nos vengan en caja y no nos venga el nombre o preguntarle decir qué nombre pone porque muchas veces de m claro hay veces que hay sitios donde si les puedes coger y ver aunque sea entre lo entre el plástico y otras que no te dejan verlo pero bueno pues siempre podemos preguntar oye qué es lo que pone cómo se llama esa máscara de pestañas y según así pues ya cogeríamos una u otra siempre hay formas de cogerla aunque venga en caja me imagino que vendrá el nombre de la máscara de pestañas vale entonces estas máscaras de pestañas son tamaño de viaje pequeñitas la verdad es que dan muchísimo de sí son muy buenas son de sephora porque son de su marca son d de la marca de pestañas de benefit que es la marca de sephora y que están valoradas en unos 15 euros aproximadamente o sea son 15 euros por la grande será 30 o 30 y tanto seguramente y pero vamos que con una pequeñita tenemos de sobra y más si queremos coger esta máscara de pestañas yo desde luego soy partidaria siempre de cogerla este tipo de máscara de pestañas lo primero ya no porque sean caras sino porque son suelen ser bastante bastante buenas y yo seguramente me cogería la que tiene b5 porque al mismo la vitamina b5 porque al mismo tiempo pues pues me va a reforzar esas las pestañas que también me interesa aparte que me den volumen luego ya dependiendo cada uno de vuestras pestañas y de cómo las tengáis y tal pues la elección la tiene que hacer vosotras que queréis las dos pues oye las dos saldrían por 30 euros pues chicas la cromopólita nos puede llegar a costar hasta 550 no nos dice precio que va a traer la cosmopolitan pero vamos que ya veis que muchas veces dependiendo del regalo así vale también la revista va subiendo de precio pero que siempre va a ser más cara la máscara de pestañas porque son 15 euros sabéis que siempre vamos a salir de momento salimos ganando bueno pues creo que estas son todas las revistas que por ahora sabemos es decir sabemos la él sabemos que la buena la él y la y la jasper bazar que vendrían juntas sabemos la glamour y sabemos lo que es la madame figaro o sea la la woman y la vamos a ver la cosmopolitan y la maricler entonces bueno pues nos quedarían por saber la vogue la inestayl y la clara de esas tres revistas nos quedamos de momento sin saber cuál va a ser el regalo en el momento que yo supiera que regalo traen o por ejemplo qué productos van a meter a la él o cualquier cosa pues yo os lo pondría vale pero de momento esto es lo que tenemos a día de hoy y como esto va a salir para el 19 yo lo estoy grabando hoy lunes por la noche y esta va a salir pues el vídeo quiero que salga mañana por la mañana para que lo tengáis que sería 19 porque el 21 debería estar en kioscos aunque ya sabéis qué es lo que pasa últimamente parece que vienen en tanda si tienen unas el 21 otras el 20 otras el 23 pero vamos lo normal están anunciando que salen el 21 entonces para que eso lo tengáis y tengáis más o menos una idea de cómo va la historia y un recordatorio porque claro del mes pasado a este pues ya no también pues oye viene bien pues os pongo el vídeo que hay algo más pues os pongo una extensión de este y os pondría lo que supiéramos más pero esto es lo que este día de hoy poco más yo creo que se puede saber no lo sé bueno pues sin nada más que deciros que como siempre os digo si os gustan este tipo de vídeos que me deis un like un dedito arriba que me compartáis con vuestras redes sociales con vuestras amistades para que este canal crezca y crezca y nos hagamos más grandes y podamos enseñar más yo os pueda vamos a enseñar más cositas y podamos comprar más que a mí me encanta ya lo sabéis yo siempre compro revistas este mes pasado yo creo que casi todas me las he comprado vamos me inflado y la rev y la que viene pues a lo mejor por la de piel grasa no pero las demás casi van a caer bueno no quiero decir más no pequeis mucho porque bueno no pequeis mucho o pecar porque si los regalos son buenos pues hay que pecar bueno bueno que a ver que iba yo que me comparte y me compartes y sobre todo con suscriban hijos suscribas que es súper importante suscribiros al canal para que sigamos creciendo y sabemos cada vez más y bueno pues creo que sin nada más que deciros nada más que como siempre os quiero muchísimo que estoy encantada de estar con todos vosotros y que todavía estoy en la sierra todavía estoy en la sierra no sé cuándo me iré pero de momento estoy todavía aquí pero que bueno no pasa nada yo aquí hago los vídeos y hago todo y yo lo subo y si no me bajo al pueblo y si no me bajo yo no sé a dónde tenga que bajarme para subir los vídeos bueno chicas que ya no me enrollo más que os quiero muchísimo y estoy encantada de estar con vosotros que mando muchísimos besos y es dentro de pongo os pongo otro vídeo claro que sí y que como siempre os digo hasta pronto